Entonces, nosotros hemos sido los que hemos venido denunciando las actuaciones arbitrarias del ministro Amador. Pero en este caso específico, el que llevó a la salida del ministro Amador, diputado Ariel, no le quepa la menor duda de que el presidente se la montó al ministro. Presidente Chávez se la montó al ministro. Y ¿sabe cómo? Porque él sabía que lo que se estaba haciendo era ilegal. Pero él firmó el decreto de emergencia o la ampliación del decreto de emergencia para meter el cantón de Liberia para después usar eso como justificación para hacer una contratación directa sin pasar por la Contraloría General de la República. Y él sabía o alguien le advirtió que lo que hizo fue ilegal. Y entonces dijo, vamos a dejar lo que pase, que esto se adjudique. La ilegalidad no estuvo, como alega el presidente de la República, en la elaboración del cartel o no. La ilegalidad estuvo en la ampliación del decreto de emergencia que se hizo un año después de la emergencia para meter a un cantón que no tuvo las afectaciones por esa emergencia específica. Cuando los informes del Instituto Meteorológico Nacional dicen que durante esa emergencia en la zona del aeropuerto de Liberia, lo que más llegó a llover fueron 50 milímetros en un día. Y después demuestran que en varios días de ese mes, ya no en tormenta tropical, cayeron 50 milímetros de agua, de lluvia, sobre el aeropuerto Daniel Uduber. Entonces, lo que pasó ahí no tenía nada que ver con esa emergencia. Y entonces alguien le advirtió al presidente de que lo que había hecho era ilegal. Y entonces, ¿qué hace el presidente? Dice, vamos a dejar que esta carambada se adjudique para que se hagan las obras en el aeropuerto de Liberia. Y después quemó al ministro para poder después alegar, el ministro me embarcó. Yo no fui, fue TT. El ministro me embarcó. Y vea usted que aquí ahora ya se habla de los tentáculos del mal. ¿Verdad? Ya anda circulando un meme con un pulpo. ¿Verdad? Este, y sí, claro, claro, es que las cosas no suceden en el vacío. Las cosas no suceden de la nada. El ministro Amador adjudicó el contrato de revisión técnica a DECRA, que era la empresa segunda calificada, no la mejor calificada en esa contratación, que también la hicieron al RUNRUN y a la carrera, ¿verdad? Y ni aún así le adjudicaron al que ganó. No, pero por eso no lo echaron. Este gobierno lo ha hecho reiteradamente. Este gobierno ha utilizado diferentes mecanismos para evadir las reglas de la contratación administrativa. Lo han hecho con los 8 mil millones de colones que le asignaron al CINART. Lo han hecho en diferentes ocasiones. El ministro Amador es el ministro que dejó la carretera interamericana, el tramo Barranca Limonal, en ruinas, rompiendo el contrato para que no se pueda terminar. Y quienes han transitado por esa carretera saben que esa carretera ahora se convierte en un río. Aquellas zancas de dos metros de profundidad o tres metros de profundidad que dejaron al borde de la carretera, ¿verdad? Eso se convierte en un río peligrosísimo. Pero en este caso en particular, aquí hay un montón de gente que va a tener que responder. La Comisión Nacional de Emergencias emitió una serie de criterios, documentos, opiniones legales, etcétera, que permitieron que se hiciera esta adjudicación como se hizo. Aviación Civil, el director de Aviación Civil, teniendo una advertencia de las jefaturas de los diferentes departamentos de la Dirección General de Aviación Civil, que le advierten a don Fernando Naranjo desde el año pasado, mes de agosto más o menos, del mes de agosto del año pasado, donde le hacen una relación de hechos desde el 2017 para acá, y le demuestran que esa pista estaba en mal estado desde mucho antes del huracán Boni. Bueno, en vista de que fui interrumpido y perdí el hilo, reitero o reinicio desde donde me recuerdo que iba, reconociéndole al diputado Diego Vargas esa labor que hizo durante meses de exponer y exhibir las malas actuaciones del ministro que nos dejó todas las obras importantes del país detenidas, con contratos rotos, y apunten lo que voy a decir, porque a este país le va a costar millones de dólares las indemnizaciones de esos contratos que rompió el ministro Amador. Millones de dólares vamos a tener que pagar por romper contratos así, al tarantantán. La entrada a Cartago sigue siendo un desastre. En la entrada al aeropuerto, un puente Bailey, que lo fueron a inaugurar como que si fuera una obra de la arquitectura, como decían antes, la tecnología alemana. Ah, bueno, pucha. ¿Y qué fue lo que hicieron? Trasladar la presa para 300 metros más adelante. ¿Verdad? Entonces decía, el ministro Amador no fue ninguna Santa Paloma, pero en este caso le tendieron la cama. Le tendieron la cama para salvar el pellejo presidencial. Porque el presidente sabía y estaba al tanto, y ya están saliendo las luces de evidencia. El presidente sabía todo lo que se estaba haciendo. Y el presidente se esperó a que estuviera adjudicado para hacer el anuncio que hizo del despido del ministro Amador. Porque esa es su protección, esa es su salida para poder decir, a mí me embarcaron. Yo firmé ese decreto de emergencia porque me embarcaron. Y esa va a ser su defensa cuando lo empiecen a investigar. Así que, señoras y señores, sí, lamentablemente estamos ante una situación, no voy a decir inédita en la política costarricense, porque hay escándalos de corrupción ya hemos tenido, decenas. Y cada escándalo de corrupción toma una forma diferente. Pero lo que estamos viendo aquí es que este gobierno que se las tira de ser tan antipartido tradicional, al final de cuentas sigue usando las mismas prácticas de siempre. Y al final de cuentas el tema es, no es si las cosas se hicieron bien o mal, sino a quién se va a beneficiar. A los amigos importadores de arroz en la ruta del arroz. A los amigos en el puerto de Caldera, ampliando esa concesión unilateralmente, ¿verdad? Y donde no están los amigos, ahí no, ahí no. La ruta 27, ahí sigue sin ampliarse. Puro gobierno PAC. Años y años hablando de la necesidad de ampliar la ruta 27. Y ahí sigue. Este ministro ni siquiera se sentó a hablar con la concesionaria, a ver si había la posibilidad de lograr esa ampliación. No, porque ahí no estaban los amigos. Así que voy a detenerme aquí, señora presidenta, me reservo el tiempo que me queda, haciendo el llamado de atención a esta asamblea legislativa, de que efectivamente estamos ante una situación grave. Y el Ministerio Público que debe de intervenir, debe de, ya tiene expedientes abiertos, pero debe de intervenir rápidamente. El ministro Amador está anunciando básicamente que va a huir del país, como dijo el compañero Ariel Robles, para evitar, para evitar tener que darle cuentas a la justicia. Y haciendo las de Figueres, después vuelve para ser candidato. ¿Verdad? Entonces, ojalá que el Ministerio Público intervenga rápidamente. Y ojalá también que la Contraloría, que no podía hacer la examinación ex ante, porque la declaración de emergencia, ahora sí haga por lo menos el análisis post-mortem, para que determine responsabilidades administrativas también. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta.